www.caracoltv.com ¿Cómo es una rutina rápida que haces tú en casa para tener ese cuerpo espectacular? Porque muchos cibernautas se preguntan, ¿qué se hace Jerry para estar así de bella? Ay divina, gracias. Bueno, yo lo que hago siempre es pierna, me encanta hacer la rutina de piernas, todas las cuerdas, que se maneja con el peso de tu cuerpo, me encanta, pero principalmente antes que el ejercicio, una buena dieta, que es comer saludable, no es dejar de comer, es saber comer, qué cosas comer y qué, por ejemplo, las horas también. Yo tomo mucha agua antes de ingerir los alimentos porque, y como despacio, entre más despacio, ayudas a que esa información llegue al cerebro y digas que ya está saciado, ya no necesitas más comida. Bueno, esos consejos son muy importantes, así que a lo que venimos a hacer ejercicio, muy pendientes ustedes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo estoy haciendo un trabajo con RIP 60 de espalda, es un trabajo también que podemos hacer suave, fácil, se puede hacer también en el piso apoyándonos y haciendo la flexión de los codos. Secuencia, igual podemos hacer una secuencia un poco más corta, secuencias de 15, 10 y 5, con cada intervalo de unos 30 a 15 segunditos de descanso. Usted ya está en este momento, está haciendo un ejercicio que se llama tijera profunda, sirve para todo lo que es la pierna y un poco de glúteo. Es algo que pueden trabajar muy tranquilos en la casa, solamente es extensión completa de las piernas y bajar y subir. Podemos hacer secuencias de 20 con cada pierna, descansamos unos segundos prudentes y volvemos con una secuencia de 10, descansamos de nuevo y terminamos con la secuencia de 5. Estamos haciendo un ejercicio con una rueda, eso nos ayuda para abdominales, abdominal alto. Podemos hacer igual una secuencia de 15, 10 y 5, que es muy suave y no se trabaja tan pesado el abdomen. No tiene ninguna consecuencia para espalda, que es un problema cuando la gente hace mucho abdominal. Si en casa no tienen rueda, pueden hacerlo acostadas y boca arriba subimos y bajamos. Este ejercicio que está realizando ya en este momento es un trabajo de glúteo. Lo podemos trabajar igual en series de 20, 15 y 10. Lo podemos realizar con cualquier tipo de apoyo en nuestras manos, incluso en una silla, en una mesa, cualquiera que podamos subir la pierna hasta arriba y hacer completamente el movimiento. Ella está haciendo un trabajo de tríceps, lo podemos hacer igual en la casa con cualquier tipo de peso. Podemos trabajar incluso con botellas de gaseosa, además llenas con agua o arena, eso nos da el peso para poder hacer el trabajo de tríceps normal. Podemos hacer igual, series de 20, paramos, 15, paramos y 10. Ella está haciendo un trabajo ya cardio. El cardio es muy importante tanto para calentamiento o para final de entrenamiento para quemar grasa. Esto es un trabajo explosivo, es el trabajo de fuerza completamente, son golpes continuos. Y cuando terminamos descansamos 4 segundos abajo en una sentadilla normal. Esto podemos hacer sesiones de 30, 40 o 50. Por lo que es un poquito más de cardio tenemos que hacerlo más extenso. En casa igual podemos hacerlo con unas botellitas con peso o algo y solamente moviendo los brazos ya estamos haciendo el cardio. Ya estamos haciendo un trabajo de cardio y la fuerza de los brazos. Bueno, Jory, ¿cómo quedaste después de esta rutina de ejercicios? Muerta. Bueno, quedé exhausta, pero me gustó. Me gustó porque se siente cada parte de tu cuerpo, logras sentir como las vibraciones de esta máquina. Y bueno, trabajas también tu parte física con el propio peso, con estas cuerdas. Me pareció divertido, lo disfruté mucho. Además que son ejercicios, recuerden que si ustedes no tienen la oportunidad ni se pueden hacer en casa, con lo que el entrenador les estaba diciendo y siguiendo también los consejos que Jory les estaba comentando. Sí, claro, lo pueden seguir en casa, en un parque, pueden poner estas cuerdas, no sé, en el canasto donde meten los goals, yo creo los goals, pueden poner las cuerdas de TRX y compartir estos ejercicios en casa porque en realidad sí se pueden hacer. Y cargando a su bebé, allá en bracito, pierna, las sentadillas son súper buenas, las escaleras. Entonces, traten de no subir el ascensor, sino subir las escaleras y acuérdense, cuidarse también en la comida que es muy importante. Jory, muchísimas gracias por habernos acompañado a este Rato Fit de Caracol. Gracias, bueno, yo estoy feliz de haber compartido con ustedes esta tarde y bueno, espero que ustedes también disfruten de estos ejercicios y acuérdense de no tomar muchos aceleradores del gimnasio porque no funcionan, no trabajan tan bien, algunos, ¿no? Entonces hay que saber qué tomar, qué ingerir, qué pastillas tomar, qué vitaminas tomar para esto. Señora, ustedes siguen ahí muy pendientes con todo el contenido que les presentamos aquí en CaracolTV.com. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.